por fin tenemos la skin de jackie esta skin que otorga jugando rocket racing y llegando al nivel oro aunque déjenme decirles que llegué al nivel en oro pero tuve que jugar todavía un rato de partidas como hasta el 30% en oro 1 y fue hasta cuando me la dio porque no me la dio luego luego bueno pues aquí está el skin de jackie vamos a equiparla vamos clic en equipar tenemos también hay aquí en la versión lego y tenemos 20 estrellitos compitas para cambiar por muchas cositas bueno pues yo creo que por aquí vamos a dejar rocket racing realmente nos interesaba nada más jugar para obtener la skin de jackie vamos al pase de batalla vamos a ver qué cambiamos con estas 23 monedas que tenemos y vamos a inclinarnos mejor por lo del por lo del pase de batalla reclamar 21 en todas las otras complejas de las personas otras tengo que cambiar la 12 que nos dejen obtener esta esquina reclamar no vamos a reclamar la pena porque vamos a jugar con jackie bueno amigos pues aquí tenemos ya la versión de jackie la skin que otorga rock racing obteniendo el nivel oro como lo tienes pues no hay de otra más que jugar 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 y jugar no hay de otra tienes que jugar todo lo más que puedas rocket racing para subir de niveles y tratar de obviamente de llegar entre los primeros tres para que subas más pronto bueno bueno bueno